Están ahorita viéndonos en vivo, que van a empezar a ver la transmisión en vivo, gloria a Dios. Y hoy es un día de celebración, como todos, pero hoy es un día especial porque en un día como hoy, el Señor resucitó. El Señor se levantó de entre los muertos para darnos una vida eterna. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? Hubiera sido uno más de los muchos que vinieron antes de Él y que solo tuvieron seguidores y más seguidores. Pero Él se levantó de entre los muertos tomando la victoria sobre la muerte. Amén. El enemigo había traído la muerte por medio de Adán y Eva, pero Jesucristo viene y saca la muerte de la vida de aquel que cree en Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gloria al Señor con las alabanzas. Gloria a Dios. Pero primero vamos a leer Isaías 53. ¿Cuándo lo conocen? Gloria a Dios. Vamos a leer este, una parte de este capítulo. Sería bueno leerlo todo, pero vamos a leer solamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta el capítulo, hasta el verso 11. 1 al 11. Vamos a leer la Palabra de Dios. Isaías 53, 1 al 11. Dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más atractivo, más para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos, ciertamente llevó a él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descañamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus gaspiladores, ennudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la regalión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vamos a orar. Señor, gracias Padre bendito, porque tú nos has dado, Padre bendito, de tu misericordia, de tu amor, de tu gracia, Padre. Señor, en esta hora, venimos a alabarte y a darte gloria y exaltación, porque tú lo mereces, amado Rey. Pues siendo santo, siendo limpio y sin pecado y sin maldad, Señor, tú te entregaste a ti mismo por nosotros, llevando sobre ti nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras rebeliones, santificándonos para tu gloria y para tu honra, Padre. Señor, tenemos tanto que agradecerte que no nos alcanzaría la vida. Y hoy en esta mañana, Señor, queremos exaltar, queremos rendirte este tiempo delante de tu presencia, Espíritu Santo, que te pedimos, dirige este tiempo y que toda la gloria sea a ti, Señor amado. Recibe la gloria y la exaltación. Recibe la honra, Padre. Allá en los hogares que están mirando la transmisión, Padre bendito, que tu presencia se manifieste, Padre, de acuerdo a su fe. Que los corazones sean restaurados, Señor, de aquellos que te miran y están atribulados. Que los débiles, Padre bendito, sean levantados por el poder de tu fuerza y tu palabra. Padre, gracias por este tiempo, bendito Rey. Te damos gloria y honra y te exaltamos en el nombre de tu honra, Jesús. Gracias, Padre eterno. Aleluya. Padre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a dar. Vamos a dar gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. ¡Gracias. Grande y fuerte es nuestro Dios. ¡Gracias! 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 ¡Abría a todos! ¡Itos se aman de Dios! ¡And a todos! ¡Abría a Dios! ¡Gracias Señor Jesús! ¡Vamos a darle gloria ese Señor! ¡Más y más! ¡Vamos a decirle amamos todo lo bendice! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, Padre. 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 , 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 Padre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué precioso día! ¡Qué precioso nombre de quien? ¡De Jesucristo! ¡Y amor! ¡Qué precioso día! ¡Qué preciosa manera! ¡Qué precioso irmás de hoy! ¡Gracias! 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 A resucitarme de aquella tumba. Vamos a cantar Señor doctor, compra más. En llegar al tiempo. Lo que Dios resucita. Resucitar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 San Mateo. Mateo. San Mateo. San Mateo. 28. Gracias. 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 Señor. Señor. Gracias. Gracias. Señor. San Mateo. Tome su asiento. Tome su asiento. Tome su asiento. Póngase cómodo. Y vamos a hablar un poco acerca de la resurrección. Es mucho lo que pudiéramos hablar, pero vamos a tratar de resumirlo un poco. Es muchísimo. Hay muchas pruebas, muchas escrituras. Gracias. Pues con decirle que desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia nos habla acerca de Jesucristo, acerca de la redención, acerca de la salvación, acerca de una u otra manera nos va a hablar la Biblia acerca de la salvación y del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces desde el Antiguo Testamento lo anunció y en el Nuevo Testamento se vino a cumplir la resurrección. La fe cristiana no es completa sin la resurrección de Jesucristo. Amén. Jesús resucitó. Amén. El poder de la fe cristiana fue sellada con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de la resurrección es lo que lo hace, es lo que hace a nuestra fe. Algo muy único y especial. Una fe que tenemos que nadie más tiene. Porque todos los líderes del mundo, todos los líderes que existieron en todas las épocas del mundo, todos han muerto y todos se quedaron ahí en la tumba. Pero Jesucristo no, Jesucristo se levantó al tercer día. Amén. Y por eso nuestra fe es muy especial. Amén. Mientras otras religiones adoran a dioses muertos y rinden homenaje a las tumbas de sus hijos. ¿Cuántos líderes de religiones han muerto? El Buda murió. El Budismo. El Budismo. No resucitó. Bueno, los testigos de Jehová tienen un líder. Llamando Carlos. Llamado Carlos. Charles. Russell. Y pues murió y no resucitó. El de los mormones. Joseph Smith. José Smith. Murió, pero no resucitó. Cristas. Y etcétera, etcétera. Podemos mencionar cuantos y cuantos líderes. Todos aquellos líderes que afundaron esas religiones han muerto y sus huesos todavía permanecen ahí en sus tumbas. Pero vayan a la tumba de Jesucristo y no hay nadie. Resucitó. Se levantó. Por eso nuestra fe es única y especial. Amén. Todas las tumbas de aquellos líderes están ahí, pero la de Jesucristo ni la tumba aparece. Entonces, este, somos especiales. Amén. Los apóstoles de nuestro Señor fueron testigos de su resurrección. La mayoría de ellos, excepto Pablo, pero él le apareció. Él le apareció en camino a Damasco y ahí le comprobó que él estaba vivo. Amén. Ahí se le reveló el Señor a Pablo. A través del libro de los hechos encontramos que los discípulos y sus seguidores, o sea, los seguidores de nuestro Señor, anunciaban la eficacia del perdón de pecados confirmándolo con la resurrección. Amén. No se puede afirmar nada al menos que haya pruebas. No se puede decir nada al menos que haya pruebas. Por eso es que la fe cristiana tiene pruebas en abundancia de que no servimos a un Dios muerto. Servimos a un Dios vivo. Amén. Amén. Él vive y reina para siempre. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y está vivo. Amén. Amén. Porque dice la Biblia que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Entonces, nosotros también vivimos. Porque él está vivo. Amén. Amén. Entonces, también nosotros vivimos. Jesucristo es la resurrección Él no tiene resurrección para dar, Él es la resurrección San Juan 20, 25 y si pueden mover su Biblia conmigo vaya ahí a San Juan capítulo 20, versículo 25 le digo Jesús yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente ¿crees esto? le digo a Marta y María ¿crees esto? es que Lázaro murió y ya murió y yo sé que va a resucitar pero va a resucitar en el día postrero, cuando venga la resurrección pero en este instante, le dice Jesús a Marta y a María no va a resucitar ¿crees? ¿crees? ¿crees esto? si crees esto bueno, si crees lo que dice Juan le digo a sus discípulos Jesús yo soy la resurrección y la vida si crees que Jesucristo es la resurrección y la vida vas a tener vida este pasaje es el en la aldea perdón, de Betania donde vivían los amigos de Jesús los amigos de Jesús llamados Lázaro Marta y María cuando Lázaro tenía cuatro días de muerto Jesús llega a Betania y Marta sale a recibirle sale a recibirlo ¿para qué? para darle la noticia de que estaba Lázaro muerto o sea, su hermano el Señor le da las palabras tu hermano resucitará Lázaro se va a levantar oh, sí, dice Marta sí, 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 es cierto se va a levantar cuando venga la resurrección se va a levantar no, 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 no ahorita se va a levantar porque Jesús fue y lo levantó el Señor Jesucristo vino y se humilló dando su vida por todos nosotros él dejó su trono dejó su trono de gloria dejó su trono de grandeza para venir a este mundo y dio su vida por nosotros y se levantó al tercer día se levantó victorioso y nadie lo pudo detener en la tumba y él hoy reina y vive para siempre él es Dios sobre todas las cosas él así destruyó la muerte él dijo yo ya vencí a la muerte si creces en él tú también vas a vencer la muerte y no que la muerte física no vayamos a morir no, no no está hablando de eso de la muerte eterna la muerte física todos vamos a morir la muerte física cada quien nos va a ir tocando nuestro tiempo nuestra hora nos va a ir tocando todo a cada uno de nosotros nos va a ir tocando según Dios nos permita vivir pero nos va a ir tocando la muerte física eso cristiano o no cristiano se va a ir muriendo pero la muerte eterna estamos hablando de la muerte eterna con Dios eso es lo más importante lo más importante es la vida eterna de eso está hablado Jesús el Señor vino y se unió solamente para rescatarnos de esa muerte eterna a la condenación o muerte eterna y un día entraremos a la presencia de Dios eternamente también a la salvación porque de la muerte física todos nos vamos ahí pero en el día de la resurrección unos van a resucitar para condenación otros van a resucitar para salvación entonces de esa de esa vida es la que estamos hablando de esa vida es la que tanto Dios se interesa que levanta hombres y mujeres para llevar este mensaje y sacar a la humanidad de la perdición a la salvación sacar a la humanidad del lugar de tormento al lugar de gloria porque un día va a haber esa separación entonces hay evidencias si si hay evidencias que Jesús resucitó hay muchísimas como les dije al inicio toda la Biblia habla de Jesús que iba a venir morir y resucitar para darnos salvación toda la Biblia no te puedo enseñar toda la Biblia pero voy a compartir algunas evidencias de las que existe pruebas que existen que Jesús se levantó cuáles son las evidencias mire vamos a ver Pablo Pablo habló de estas cosas también en la primera carta a los corintios la primera carta a los corintios vaya conmigo ahí capítulo 15 del versículo 3 dice porque primeramente os he enseñado esto dice Pablo lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras versículo 4 y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras 5 y que apareció a Cemas y ya después a los 12 versículo 6 después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí dice Pablo ahí están las pruebas ¿cuántos apareció? a muchos a todos los discípulos cuando Jesús se levantó de la tumba a las primeras que le apareció fue a unas mujeres a María Magdalena ahí miramos al pasaje de San Mateo capítulo 28 a unas mujeres le apareció son las primeras que lo miraron que se levantó de ahí de ahí anduvo 40 días caminando para aparecerle a sus discípulos para enseñarse a sus discípulos probarle a sus discípulos que se levantó comió con sus discípulos después de resucitado en las playas donde Pedro y sus trabajadores trabajaban pescando camino a Emaús se le apareció a otros caminantes de Emaús se les embarejó caminó con ellos se le apareció a los discípulos al primer grupo de discípulos ahí no estaba Tomás y cuando le contaron a Tomás que el Señor se levantó y que resucitó Tomás dijo yo estoy dudando yo necesito ver necesito ver para creer si no meto dijo él mi dedo en los agujeros de sus manos si no meto mi mano en su costado donde le rompió la lanza no puedo creer dijo Tomás incrédulo por eso le llaman así a Tomás entonces en la siguiente vez dice que estaban todos sus discípulos y apareció Jesús ahí apareció y dijo Tomás ven mete tus dedos mira yo mismo soy mira mis dedos mis manos mete tus dedos ahí Tomás ven 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 pon tu mano con tu mano aquí de mi costado ve donde me hirió la lanza Tomás no seas increíble dijo Tomás mi Dios mi Señor y se incó Jesús no es así pero yo si hubiera sido Jesús lo hubiera regañado levántate pero Jesús no Jesús lo levantó Tomás o sea es increíble bienaventurados aquellos que no ven y creen usted y yo ustedes en sus casas que están allí bienaventurados creemos a la palabra de Dios dichoso dichoso aquel que no ve y cree miren eso es bonito hermano porque fe es aquello que no ves y crees cuando ves y crees eso no es fe eso es ver y creer eso no es fe la fe dice hebreos es convicción de aquello que no se ve esa es la fe pero nosotros tenemos el Señor tiene que probarnos a través de las escrituras todas para poder creer y algunos ni así ni probándoles todo esto no creen el Señor después de que resucitó se apareció a sus discípulos no nomás ah si cuentan que Jesús resucitó no pues si no no hay pruebas hay pruebas confundentes que Jesús resucitó por eso hasta hoy hasta hoy no hay gobernante no hay religioso no hay teólogo no hay sabios no hay intelectuales que puedan desmentir no hay personas hasta hoy en día un día es probable que la puedan prohibir a lo mejor pero nunca la van a desmentir porque la Biblia es la verdad y aquí están todas las pruebas de que Jesús resucitó yo siempre les he contado de esto les comento esto por eso está escrito en la historia un instructor un maestro de leyes quiso deshacer la Biblia y borrar la religión cristiana y dijo yo voy a investigar la Biblia porque la Biblia es un cuento es un mito y la voy a investigar y la voy a destruir la voy a romper y la voy a prohibir porque dicen que esa Biblia que no tiene errores y que no tiene que es cierta y yo la voy a investigar y les voy a probar que no es verdad y se puso a investigar la resurrección porque en la resurrección hermano está el poder ahí está la autoridad si Jesús no se levantó tu fe y mi fe es vana no sirve de nada entonces este hombre dijo si si deshaga la resurrección se acaba la religión cristiana ¿sabe qué pasó? se convirtió cristiano porque no pudo deshacer la resurrección la investigó y encontró que la resurrección tiene pruebas genuinas genuinas es que todas son ciertas y que nada falla entonces hay muchas evidencias yo no tendría tanto tiempo para decirte muchas evidencias pero algunas cuantitas miren la primera aparece en San Marcos capítulo 16 vaya allí con su Biblia sígame ahí con su Biblia apareció a María Montalena como les había dicho habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Montalena de quien había echado siete demonios es algo muy interesante de ver que la primer persona que vio al Señor Jesucristo fue una mujer ella había sido pero nada por Jesús se le echó fuera siete demonios ¿ustedes creen que una persona no va a estar agradecida después de haberle hecho ese trabajo ese milagro o esa misericordia de haberle echado fuera siete demonios atormentada esta mujer estaba agradecida que siguió a Jesús lo siguió y fue su discípulo hasta que Jesús murió todavía en la cruz cuando Jesús estaba allá en la cruz allá todavía asistió esa mujer la evidencia está allí no hay falsedad en la resurrección entonces no hay nadie que pueda decirme que la religión cristiana es una religión muerta porque si fuera muerta su líder su fundador estaría muerto pero no está muerto él resucitó y está a la diestra de Dios y desde allá va a volver a venir y ya estamos mirando las señales de su herida esto pronto se acaba hermano y tú que estás en tu casa tú que estás en tu casa a lo mejor no has oído de la palabra de Dios a lo mejor y también hermanos cristianos que están en su casa y que a lo mejor dicen así queremos los servicios todos los días domingos con mi cabecito aquí en mi casa y no anhelas venir a la iglesia yo sé que muchos no muchos hermanos que son cristianos no están anhelando venir a la casa de Dios están anhelando estar aquí no pueden estar por esta situación que está pasando no nos podemos reunir todos si está bien pero hay muchos que están anhelando estar aquí pero a lo mejor por allá hay un colado que dice ay aquí si está bien porque no hacen los servicios todos los años así yo me levanto todo ya acobijadito con mi cobija y en el sová y con mi cafecito y que bueno pastor así predíquenos pues quiero que sepas que estos son tiempos de prepararnos estos son tiempos de avistarnos es tiempo hermano yo no sé por qué nos metieron en cuarentena yo por mi incapacidad no puedo entender por mi mentalidad tan chiquita tan fina tan insignificante comparándola con la de Dios no puedo entender ah si es un virus que no entiendes si es un virus si es una enfermedad y está matando gente ese es su Dios cuántas enfermedades han llegado muchas 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 enfermedades han llegado y peores y no nos han encerrado pero ahora si ya nos encerraron y ya llevamos más de un mes llevamos más de dos meses cuánto más cuánto más vamos a estar encerrados es una cuarentena que tenemos que estar ahí encerrados encerrados y tú que estás ahí en tu casa que si no habías pensado en esto te voy a decir algo ayer yo solo estaba comentando a mi esposa te voy a decir algo mira alguna razón tiene Dios que nos metió aquí la resurrección de Jesucristo es genuina sabemos que Jesucristo se levantó sabemos que Jesucristo tiene poder si si tiene poder para limpiar las enfermedades para quitar las pestes para quitar la adversidad para quitar la tribulación si él tiene la autoridad para todo eso pero también él tiene propósitos en todo lo que permite el pueblo de Israel cuando salió de Egipto no se te pinta ese cuadro hermano eso lo decía para los hermanos ese cuadro a mí se me pintó con esta situación el pueblo de Israel no salió de Egipto primero se me encerraron tienen que estar encerraditos tienen que encerrarse no salgan para afuera no se asomen de las puertas para afuera no se asomen porque el ángel destructor va a pasar y que hicieron enciérrense métanse adentro maten un corderito un chivito tienen pales sin levadura todos van acabando comida para la casa corren y se vacían las tiendas están llevando comida para la casa están encerrados no salgan no asomen la sangre del corderito que maten para lo que van a comer unten a los enteres de las puertas porque va a pasar el ángel destructor y todos se mentieron llevaron corderito todas las familias si hay familias chiquitas una ence dos para que se acabe el cordero y comieron todos no sabían cuando iban a salir hasta ese momento nadie les dijo ni Moisés les dijo nada más enciérrense no sabemos hasta cuándo este perverso nos va a soltar hablando del rey de Egipto hasta que Moisés regresó se presentó al rey y le dijo tienes que dejar ir a mi pueblo es que Dios quiere que lo de así y con la muerte de los primogénitos para un tuvo que decir ya vete entonces salió Moisés tocó las trompetas y vámonos sucedió un caos comenzaron a salir todos los egipcios que está pasando los israelitas nos vamos a ir ya nos vamos vamos yo dudo que más de dos tres egipcios estuvieron ahí llorando porque los israelitas se fueron ah no le anuncia hablo esto hermano nos encierran en cuarentena es tiempo que el pueblo israel se preparó se santificó hermanos que este encierro nos santificemos porque tú no sabes ni yo que tanto más va a seguir que viene después de esto no lo sabemos solo Dios lo sabe como sabes si Dios nos dio la oportunidad de encerrarnos prepararnos ponernos a cuentas con él porque después de esto viene el rapto después de esto no sea que vaya a sonar la trompeta anunciando el rapto porque eso es lo que dice de San Vicente dice que sonará la trompeta con voz de mando con trompeta de Dios va a sonar y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos transformados en un abrir y cerrar de ojo y vámonos Jesús se levantó y cuando se levantó llevó también la muerte la sepultó entonces nos dio la resurrección usted y yo nos vamos a levantar cuando Jesús suene esas trompetas no sé cuántos egipcios se quedaban llorando pero no sé cuánta gente aquí se va a quedar llorando cuando sucede ese rapto cientos y miles de personas van a estar llorando mi papá se fue mi mamá se fue mis hijos se fueron mi esposa se fue me quedé mi esposo se fue yo me quedé todos se fueron me quedé es tiempo hermano es tiempo de ponernos bien con Dios que este tiempo yo en estos días que hemos estado transmitiendo les digo hermano no pierda el tiempo este no es tiempo para perder el tiempo no piense que de estar allí encerrado o que no nos dejan salir no estoy perdiendo el tiempo no no aproveche el tiempo si nunca había leído la Biblia léala si nunca había entregado su vida al Señor entréguela si nunca había oído de la palabra de Dios escúchela si nunca había puesto atención a la voz de Dios póngale atención cuando veas estos rumores San Mateo capítulo 24 rumores de guerra rumores de guerras pestes enfermedades nación contra nación reino contra reino son señales son señales que ya viene el Señor y pronto va a venir y es el último tiempo es el último hermano había un hermano se cantaba en un canto que decía ya falta muy poquito si hermano con todo esto que está pasando ya falta muy poquito hay pruebas que Jesús se resucitó no vayas a creer que es un cuento que te estamos contando es la verdad apareció sus discípulos en el mar de Tiberias es lo que les había mencionado San Juan 21 1 y 2 después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera estaban junto Simón Pedro Tomás llamado el Lídimo Natanael el decano de Galilea y los hijos de Cebedeo y otros dos discípulos en estos versículos en este pasaje Jesús aparece al grupo de los discípulos llamados o conocidos como pescadores después que Jesús murió ellos pues que pensaron pensaron esto ya se terminó se acabó Jesús muere se fue y se acabó vámonos a volver a nuestros trabajos a trabajar Pedro era pescador vamos a trabajar la pesca se acabó todo se terminó el que pensábamos que era el líder el salvador parece que murió y se fue pero la sorpresa que le dio Jesús es que al tercer día se levantó y le apareció allí a Pedro y que le dice Pedro vente todo estaba muy afanado pero trabajando trabajando y en eso aparece Jesús no hay agua aquí de comer y no pues ahí hemos hecho un pescadito ahí en las brasas ahí está y sale Pedro y dice ah tiene un pescadito como lo reconocería la manera de Jesús de hablar agarró el pescado Padre nuestro que estás en el cielo muchas gracias es el Señor arrancó Pedro y se metió al agua Señor yo soy un pecador tú eres un santo y estoy aquí desnudo no te preocupes Pedro vente te voy a hacer pescador de hombres y de ahí en adelante comenzó Pedro se fue a ser predicador y ahí tenemos al rebelde de Pedro fue uno de los mejores predicadores predicando ganando almas para el Señor apareció a los discípulos apareció también a 500 dice Corintios Corintios 15 versículo 6 después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen ya se fueron a la tumba físicamente en este pasaje encontramos el gran número de esta cantidad de creyentes a los que les apareció Jesús a este grupo se le llama un grupo de 500 fue en la ascensión de Jesús cuando Jesús se levantó y se fue ahí en este monte ahí estaban todos estos 500 personas estaban allí mirando 500 testigos de que Jesús resucitó amén amén en que nos pueden venir a decir que la Biblia es falsa que la resolución de Jesucristo es falsa que no se levantó a más de 500 personas se le elevó y se fue y lo vieron como se ocultó en las nubes y ahí aparece una región de ángeles aparece un ángel dándole la noticia varones israelitas que están viendo están viendo a Jesús que se desaparece bueno así como lo ven a desaparecer en las nubes un día lo van a volver a ver apareciendo en las nubes amén esa es su segunda ventana amén va a volver a venir amén y esa es la que estamos esperando hoy ya no va a venir con un bebé ya no va a venir con un niño que lo persiguieron lo corrieron para Egipto ya no va a venir que nació allí en Belén y que no le dieron un lugar donde nacer sino lo mandaron a lo que se abre ahí en medio del estirco de los animales allí fue a nacer porque allí no había lugar para él luego cuando predicó cuando andaba predicando por todas las aldeas por los caminos los collados por las sendas que él caminaba lo maltrataron en su crucifixión lo escupieron le rompieron el rostro le disfiguraron el rostro lo latiraron lo clavaron en la cruz no ya no va a venir así ya no va a venir para que nadie lo escupa esta venida que venga dice la Biblia que va a venir con todo y poder y gloria va a venir con todo y su poderío va a venir como rey de reyes y señor de señores ya no le van a escupir ya no lo van a golpear la Biblia dice con el reflector de su mirada va a destruir las cosas ya va a venir como el Dios todopoderoso pero viene a traer juicio a las naciones ya no va a venir como aquel niño que lo querían matar hoy viene a destruir y a cobrar justicia viene a hacer juicio la guerra llamada la última guerra la guerra de Almagedón y antes va a venir una tercera guerra mundial esa es la conclusión de la tercera guerra mundial cuando Jesús venga la conclusión de la tercera guerra mundial como sabe hermanos si no están preparando para la tercera guerra mundial eran dos días yo le estaba platicando que había una persona de acá de Europa estaba platicando que su no sé la mamá la abuela de su esposa algo así contó él ya una viejita no sé cuántos años ya avanzada de edad que le estaba platicando a ellos como jóvenes dice ya viene la tercera guerra mundial no mejor no abuela es un virus el que anda por eso los encerraron no hijito no es la tercera guerra mundial no abuela es un virus es una enfermedad la segunda guerra mundial nos hicieron lo mismo nos encerraron y nos dijeron que era una enfermedad que era un virus y que estaban matando a la gente nos encerraron nos tuvieron encerrados dos semanas ¿no le parece esto? después nos dijeron que otras dos semanas después nos dijeron que otra vez y así y después vinieron por nuestros niños vinieron por nuestros hijos nos separaron y nos dejaron a todos encerrados a ir a los ancianos a los jóvenes a los niños a los niños a los centros de concentración dijeron no mi hijito esta es la tercera guerra mundial Dios quiera que todavía no yo no estoy diciendo hermano que eso va a ser no son cositas que cuentan las personas lo que si dice que la Biblia dice que esto es principio de dolores eso si te lo puedo afirmar porque aquí la Biblia dice son principios de dolores no se dan cuenta hermano nos están quitando la libertad ya no nos dejan reunirnos ya no nos dejan salir ya nos quitaron la libertad que Dios nos ayude porque todo esto yo no lo vio muy normal lo único que si sé es que todavía Dios está en control de todas las cosas y que Dios nos va a cuidar y que Dios nos va a proteger porque hermano la Biblia dice que el pueblo de Egipto sufrió todas las plagas que vinieron todas las plagas bombardearon el pueblo de Egipto pero el pueblo de Israel estaba por un lado de Egipto y el pueblo de Israel ni una plaga lo tocó ni una y le salieron limpiecitos de Egipto y todos niños adultos jóvenes matrimonios ancianos animales desde el más pequeño hasta el más grande salieron todos 600 mil personas salieron de Egipto no murieron y los egipcios quedaron destruidos se les murieron todos los primogénitos se murieron todos los animales primogénitos la peste que vino el granizo destruyó el granizo con fuego cayó del cielo el agua que fue destruida con sangre se murieron cantidades de Egipto y vino todavía una plaga de las costas comió todo lo verde que había los animales se murieron pero el pueblo de Israel quedó limpio el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía en castillo mío y Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora hermano confía en el Señor yo sé que en este tiempo cristianos y no cristianos la peste va arrollando y no pide no pide permiso pero ten fe en el Señor ten fe en Dios si tú estás en tu casa y estás enfermo si fuiste contagiado confía en el Señor oriente va a sacar de ahí vamos a estar orando también vamos a hacer una oración y nuestras oraciones van todos y cada uno de ustedes que a lo mejor estén en sus hogares y a lo mejor ten preocupados no te preocupes hermano apúrate en arreglar tu vida con Dios eso sí arregla tu vida con el Señor y después descansa en el Señor descansa en el dile Señor yo confío en ti porque en estos días hermano hay gente que ya no duerme tenga la paz del Señor y si no mira lee lee la palabra de Dios léla hay un versículo en el Salmo que es Salmo 8 Salmo 8 versículo 4 o Salmo 4 versículo 8 algo así si si no puedes dormir lee este versículo hasta que te canses y verás que en cuanto te vas a dar te vas a dormir en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado en paz yo sé que hay mucho nerviosismo hay mucho miedo hay mucho espanto hay terror con todo esto que está pasando confía en Dios todavía el Señor está en control todavía Él controla las cosas el hombre podrá decir lo que quiera pero Dios dice la última palabra vamos a ponernos de pie y vamos a regresar a Dios hay un estado en tu casa ponte de pie y vamos a orar vamos a orar y vamos a regresar a Dios confía en el Señor vamos a poner nuestras peticiones delante de Dios pero incluyendo esta situación y lo del mundo entero vamos a orar por todos aquellos que están en el mundo todos aquellos que pueden estar sufriendo hay lugares que están peor que en otros hay ciudades que están peores que otras hay países que están peores que otros pues en el mundo entero está este caos y vamos a orar yo sé que hay mucha gente hay muchos cristianos orando y es probable que en esta hora en esta hora haya muchos orando bueno vamos a unirnos a ellos y vamos a orar al Señor y vamos a pedir que nos ayude Padre te damos muchas gracias en esta hora Señor por lo bueno que tú eres ayúdanos Señor ayúdanos Padre te necesitamos Señor reconocemos la grandeza tuya reconocemos lo grande que tú eres te reconocemos a ti como el hacedor de todas las cosas y te adoramos a ti como el Señor de todas las cosas tu Señor está arriba de todos no importa que tantas cosas hay aquí grandes bueno arriba de todas estás tú tú eres el supremo tú eres el todopoderoso tú eres Rey tú eres Señor tú gobiernas en toda la creación y todas las cosas se sujetan a ti Padre en tus manos están nuestras vidas en tus manos Señor está todo mal si eres Señor lo que tú quieras darnos aviso no sé Señor qué es lo que está pasando pero tú sí sabes ten compasión de nosotros Señor hemos faltado hemos fallado hemos estado en cosas ilícitas grande bendito bendito Dios mira cuantas cosas hemos hecho en este mundo hemos destruido Señor la creación Señor nos estamos desviando de ti nos estamos dejando a ti Señor que eres fuente de agua viva y nos estamos y eso para los lados nos estamos olvidando estamos volteando nuestro rostro de ti Señor ayúdanos ten compasión ten misericordia ten compasión de nosotros Señor perdónanos perdónanos nuestros pecados perdónanos nuestros errores perdónanos el corto de lo mal que nos dejo mira cuantas maldad hay aquí en este mundo Señor nosotros la hemos provocado nosotros la hemos hecho cuantos errores Señor cuantos pecados de abandono comunicación mentira robo mis amigos nos hemos desviado de fin Señor hemos promocado Señor los niños están sufriendo cuantos ancianos adultos mujeres están siendo violadas niñas están siendo violadas como hombres hemos hecho cosas ilícitas como mujeres hemos hecho cosas ilícitas hemos usado en matrimonio hemos destruido matrimonio no se vuelvo con familia pero cuantos hijos están muriendo cuantos aboros están sucediendo por años miles cientos cientos de niños inocentes están muriendo nos hemos apartado de Dios no se se no se se no se Señor, que puede cambiar, pero necesitamos arrepentirnos. Señor, que está saliendo para la palabra. Necesitamos clamar a ti. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Ay, por el corazón. Temos ofendido, Señor. Ya lo tenemos abandonado. Luchamos y adoramos. Ya nuestra adoración ya nos germina. Ya nuestra adoración ya es superficial. Ya nos adoramos con todo el corazón como demanda en un matamiento. Amoráñanos al Señor, a Dios, con todo el corazón. Con todos los errores nos hemos abandonado, Padre. Hemos abandonado, Señor. En aquel lugar donde estamos, en aquel camino, en aquel camino, en aquel camino, en aquel Señor, destruimos los otros otros. Cuantamos, Señor, a los indigencios, Señor. Esa es una injusticia. Kordazos unos a otros, Señor. Cuanta corrupción ahí ha försöido. La corrupción ha hecho que tu mía, Señor. Su juicio comienza a caer. Señor, ayúdanos, 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 Señor, a empezar, Señor, a nacer aquí en lo que nos dejaste. Es tu palabra, Señor, a andar por la septa santigua, a andar por la septa santigua, a aquel lugar donde nos dejaste, a un lugar donde te hice. Feliz Navidad En la comunidad, en nuestra vida, en los acosentados, en la comunidad, en nuestros placeres, en nuestros desiervos, en nuestros desagos corruptos, en los acosentados! En la comunidad, en los acosentados, en la comunidad no se resisten a dejar el alma o en nuestras vidas! Con los acosentados, los acosentados, en nuestros tratamientos de paz, en los acosentados, en los acosentados dispuestos en la comunidad, No es tiempo de volar, de corazón y de corazón. ¡Gracias! 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 Gracias, amado Dios, quiero resaltarnos en esta orden que pedimos, Señor, con tus ayudas, con el nombre de tu amor, Señor, Señor, ese amor tan grande que te lo haces cada día, y que podamos mostrarte también los amores en cada día de nuestras vidas, el amor que sentimos en tu pie, en la obediencia, en la dedicación, Señor, en ti, en esta orden que nos amamos, glorífica de sus piedras, Señor, y que al salir de este lugar, Señor, sigamos siendo los mismos, y sigamos mostrando tu amor, Señor, Señor, nos vamos a ir a despertar, Padre bendito, que pedimos, en tu presencia, en tus vidas, más que nada, su oración, para permanecer en tu presencia, en tu presencia, Señor, que nos amamos todos. Gracias, Padre, hermano. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo, nos buscamos toda la gloria, todo el honor y todo el Espíritu Santo, Señor, Amén. 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 Amén